hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a nostalgia pop gracias por ver este programa en youtube sólo te pido un favor suscríbete al canal si no lo has hecho y dale a la campanita así no te perderás ninguno de los vídeos sólo recordarte que estos directos se hacen en así que te invito a venir a verlos en directo y comentarlos con la comunidad gracias una vez más y que disfrutes del programa a todos y todas y bienvenidos a nostalgia pop estáis como os va como veis he salido de casa vuelvo a estar aquí en el rincón del friki en mi tienda favorita sabadell donde venimos aquí venid al rincón del friki si estáis por aquí por el valles porque estamos en el programa en directo aquí en vivo directo estamos en vivo y en directo como decía emilio aragón y hemos salido aquí y me he traído aquí a dos perlas a dos a dos colectores a dos colectores que iban a ser cuatro por el final ha venido la mitad las cosas las cosas de la vida los niños los pequeños que al final los que estáis por aquí en el chat os estoy viendo decime si se escucha bien si todo va bien porque está un poco precario pero bueno yo creo que más o menos se escucha bien y yo os voy leyendo o sea que ir preguntando aquí lo que queráis así que lo que sí que os tengo que decir lo primero de todo si estás viendo esto y quieres hacer comentarios en el chat dale al botoncito de me gusta dale a seguir tienes el botoncito abajo un corazoncito pone seguir de esa manera seguirás el canal y podrás hablar en el chat preguntar y decir lo que quieras y tener los emoticonos del canal y si quieres apoyar la causa vosotros queréis apoyar la causa que sí pues tenéis que suscribiros suscribiros y para suscribiros hay dos maneras de hacerlo con amazon prime si tenéis amazon prime es fantástico porque es gratis para vosotros y vosotras y a cambio no veréis publi tendréis los emoticonos del canal y apoyaréis la causa que es lo más bonito que hay en esta vida y si no vale 4 eurillos que es lo que vale que vale 4 euros ahora hoy en día una carta pokemon depende de qué carta pokemon se escucha y se ve perfecto gracias gracias bueno dejadme saludar a la gente que hay aquí está aquí está tan petit está isma está spidey está icon captura águila 777 gracias 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 por estar aquí y un viernes a las 6 de la tarde a la hora horario duro horario duro horario de para los cafeteros ahí está ahí está pero nada hoy programa especial hoy eso hemos salido estamos en la tienda del ring hotel freak y aquí sabadell también os recuerdo a las 7 vamos a hacer sorteo y el sorteo es este figurón que tenemos aquí muy guapo de mandalorian con grow aquí en plan running en este figurón lo sortearemos a las 7 de la tarde y aún estáis a tiempo para participar y para hacerlo y está instagram y está rincón del friki al instagram de rincón del friki y ahí tenéis las bases de básicamente seguirnos compartir y este tipo de cosas tan fáciles de hacer y a cambio tendréis un figurote o sea y nosotros no participamos por vergüenza es porque yo iba a participar porque por ganas algún punto hemos puesto por ahí para ver si por ganas sí sí por ganas no no faltan así que hombre es turmito por aquí así que eso tenéis hasta las 7 para participar 7 y 11 ya que hemos empezado un poquito tarde así quedaremos un poquito más de margen y poco más y ahora sí ahora sí tengo aquí a los colectores tengo aquí aquí a ver porque es sky toys quién es sky toys sky toys eres tú y es tío es que tenéis todos nombres muy parecidos iron toy hunter y sky toys vamos jordi y alex y no hay mucho más al final no conocen más por jordi y alex que por los por los nicks al final pero y qué tal qué tal estáis eso lo primero muy bien todo guay esperando vosotros sois de los que en navidades os regalan cosas retro no tenéis tenéis habéis puesto o sea sois de los que les pasáis lista a la pareja de y son y no y nos dicen es que ya lo tienes todo es que no sé qué regalarte porque ya lo tienes todo eso es lo que se piensa pero no lo tenemos todo ojalá pero sí sí yo es lo típico de de pero es que yo no sé qué es lo que tienes no claro porque que te voy a regalar ok si es una lista es jodido pero también hacerles buscar ahí escudriñar wallapop también a veces en las en la tip web de wallapop no alex apenas se le escucha si vamos aquí desde hermano es esto aquí totalmente no se oye por el lado derecho vale eso es porque el micro mal no os preocupéis y ahora lo arreglos son cosas del directo problemas técnicos pero ahora sí que lo escucharéis alex estoy seguro se me escucha uno uno probando mejor vale 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 guay yo os iba a decir a ver de collectors spain empezamos por ahí hay que nombrar a esteban toys y llaman un blast que no están que son mano y esteban que sois los cuatro los cuatro fantásticos que os he puesto en instagram nos llaman también los cuatro jinetes de la apocalipsis ostras los cuatro jinetes de la apocalipsis eso sí que no me lo esperaba eso nos lo puso a todos los hijos con cariño supongo que claro la historia explícame un poco cómo va esto o cómo fue esto de collectors spain o sea porque yo creo que os seguía todos por separado seguramente y en algún momento decidisteis juntaros y además que tampoco avisamos mucho no de la noche al día ahora se escucha mucho peor a jordi apenas madre mía nos pegamos más no 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 a ver amigos vamos a hacer una cosa poniendo complicado así ahora se nos escuchará bien a todos ahora se sabe dale que entre que entre por todos lados ya 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 es lo que estoy haciendo al final lo he puesto así y a tomar por saco explícanos y explícamelo de cómo cómo salió todo el rollo de de collectors spain bueno el grupo fue rápido pero el trabajo se hagan muchos meses de trabajando en ello y bueno digamos que todo empieza por álex soy un poco el culpable es el culpable totalmente de que se bueno en marzo más o menos marzo abril sí pero no pero y remontente antes fue también sí él comenzó a hacer como entrevistas sí bueno así en instagram sí digamos que estaba todo un poco ya atado pero bueno en marzo abril pues yo siempre seguido a rodrigo hace un montón de tiempo a más hunter colecciono vintage retro actual prácticamente todo leo cómics cartas pokemon y y bueno se me ocurre la idea de de escribirle y y bueno decirle que que le ofrecemos un bueno que lo ofrezco hacerle como de guía turístico por por españa y bueno yo soy de madrid pero yo en barcelona pues presentarle un poco las tiendas vintas que hay y friki y demás y y bueno yo había hecho unas entrevistas previas a jordi a mano a esteban a a varia gente de instagram que colecciona y y bueno pues caigo que que esteban tiene un vídeo en japón con con rodrigo si es verdad verdad y digo jolín digo yo ya no tenía relación con esteban más allá de esa entrevista y de seguirnos por instagram como prácticamente hacemos todos y entonces pues decidí escribirle oye esteban he pensado esto tal no sé qué esteban me apoya me da lo que hay en todo momento que lo que necesite habla con rodrigo tal si no pero y se lo comento a jordi también pero antes antes de eso yo quería estar en lo de lo de no hay huevos si bueno la mítica frase de no hay huevos de ya empezamos a quedar y y me acuerdo que quedamos jordi y yo con con esteban para para tomar un café también se escucha ya la voz de mano que que le conocía también a rodrigo y y jordi tenía y esteban tenía amistad con él yo personalmente no lo conocía y bueno a partir de ahí pues empezamos a hablar con rodrigo alguna videollamada y ya pues de collector spain y vale vale o sea de collector spain básicamente se formó para para todo el rollo de rodrigo y todo esto el proyecto de rodrigo para traer el ama hunter y ahí es cuando os juntasteis y de esos si para que no fuéramos pues jordi sky esteban todo de mano y vale 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 es un grupo común de los cuatro vale 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 o sea fue la excusa al final pero vosotros conocíais entre antes los cuatro si lo has explicado no me he enterado porque estaba con lo del micro nos conocíamos más allá de instagram yo personalmente no conocía ninguno yo creo que entre vosotros si yo conocía a mano si que a mano hacía un par de años tres que nos conocíamos porque él es de salade y yo de tarraza entonces teníamos una amistad es raro porque él poco pique poco pique pero si fuese si fuese de sabayud chodayud os he dicho no pero como él es de santa coloma pues pues no hay problema y yo con y esteban nos habíamos visto en alguna feria típico salón del cómic o salón del manga me parece que también que está allí ver que había montado y tal y y y nos conocemos de yo creo que de vista sabes pero con mano si que había una amistad ya ya previa de de esos dos tres años y con y con alex por eso pues por el tema de instagram pues me hizo así como cuatro o cinco preguntillas las publicó yo comencé a subir alguna foto más grande así de colección de de mostrar un poco más la colección y y que nosotros dos quedamos un día y para echar un cafelillo o sea que nosotros conocíamos desde diciembre por ahí más o menos y todo esto nace en febrero marzo más o menos y se lo cuento y me dice pues lo típico no hay huevo claro yo creo que le hice un colega sí 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 decía venga voy a escribir a más escribiré porque no vas a escribirle sabes lo típico que no vaya yo creo que todos los que estamos dentro del coleccionismo alguna vez habíamos pensado hostia y si porque no viene sabes y si lo intentamos yo creo que alguien se molaría verlo sabes que estudies aquí y enseñarle a España y ver bueno yo creo que España somos un país muy potente en cuanto al coleccionismo lo que pasa que es verdad que quizás no se potencia tanto en ferias o en ciertos eventos no como me gustaría bueno yo creo que yo también creo que el coleccionismo en España ha estado como muy relegado porque siempre ha estado un poco mal visto dormido sí no y mal visto también yo también lo creo esto es algo que hemos hablado mucho en el canal de que el coleccionismo está un poco mal visto y ahora que se ha puesto de moda claro ahora flora todo el mundo con las pelis de Marvel las pelis de Marvel han hecho yo mucho yo creo Disney en general ha un lado ahí todo un poco también claro pero el y todo el movidote Hunter fue complicado hacerlo o no bueno ha habido mucho trabajo detrás al final claro se ve el evento se ve el evento pero claro ha habido muchas reuniones entre nosotros con Rodrigo momentos que sí momentos que no horarios para cuadrar con él su trabajo su familia nosotros cada uno su trabajo y su familia al final pero bueno bueno yo he de decir que yo estuve yo estuve allí y coño guay yo creo que sí fue guay porque además no solo fue conocer a Rodrigo sino fue como una especie de reunión de la gente de todo el mundo fue como al final una reunión de todo el mundo y allí fue bonito al final estuvimos allí todos y todos mucha gente desvirtualizó a mucha gente y bueno fue chulo o sea quedaste contentos tanto Rodrigo como nosotros muy contentos de hecho de hoy la relación sigue igual seguimos hablando que es algo que al principio no sabíamos que iba a pasar tampoco superó mucho las expectativas que teníamos nosotros porque la verdad que se hizo una amistad muy real que guay al final no deja de ser una persona que esto es su vida es su trabajo y tú le ves y pues claro le conoces de los vídeos no le conoces personalmente pero es verdad que cuando estamos con él pues es cañón o sea lo han pasado muy bien es como en los vídeos él es natural así no actúa como hay otros no voy a poner ejemplo de YouTube porque la verdad es que tampoco me viene ninguna mente pero si es verdad que otros ves pues que que sobreactúa no tal él es así o sea y es súper cercano lo que necesites entonces la verdad que ha sido un placer ha sido la experiencia sin duda friki yo personalmente y creo que al final satisfechos y con ganas de hacer más cosas y por la gente también mucho también la verdad que esto se ha hecho pues un poco por todos o sea no es algo que ni nosotros nos hemos lucrado para nada o sea ni mucho menos o sea algo que se ha hecho siempre con una vista pues pues para para todo el mundo ¿no? porque era algo que yo creo que lo llevamos muchos en la cabeza y ya está y sobre todo importante también lo que tú decías antes Víctor del tema de conocerse mucha gente que tú te seguías yo mismamente había visto algún programa tuyo y no te conocía de los vídeos pero no te conocen personalmente al final eso de desvirtualizar o desbloquear esta gente mola mucho está guay hemos visto que hay ganas por parte de todo el mundo de hacer o sea de verse ¿no? y de sí al final de charlar un rato compartir pues al final todos los coleccionistas o yo que sé nos gusta ahí hablar de lo mismo y tal y te encuentras en ferias pero sí sí que estuvo guay además porque no fue porque cuando nos solemos ver en ferias estás ahí por la gente pero estás por yo estoy aquí estoy de gata estoy por buscar mi historia yo siempre lo digo mucha gente hostia en las ferias yo en las ferias tengo otro o en un mercadillo tengo otro chip porque al final vale cuando acabas pues sí venga vamos a charlar con la peña pero sí que allí como no había esa excusa de ir a a cazar o a comprar pues sí que estuvo guay pues ver a la peña y hablar y ya digo fue chulo y quisimos hacer algo un poco más también para la gente pero también la verdad que no se prestaron no por las tiendas que ellos vamos estuvieron geniales tanto Retro Toys Tannhauser y Arqueo Toys la verdad que genial pero en Cannes por ejemplo pedimos un local también para poder hacer algún encuentro con la gente que estuviese todo el mundo por allí pero no hubo manera no se pudo no se pudo hacer al final esto del coleccionismo pues no todo el mundo tampoco lo entiende y tampoco la gente acaba de ver quizás el potencial que puede llegar a tener pero bueno yo creo que al final lo tuvo creo que al final fueron casi más de 100 personas fueron más de 100 personas al final y hubo gente que no pudo ir claro 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 y fueron 3 eventos más claro 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 porque claro yo pienso en lo que se hizo en Retro Toys pero claro estuvisteis en Madrid estuvisteis en Varda y con muy poco y con muy poco tiempo de planificación en Madrid de hecho fue lo de Madrid fue meteórico en dos días ¿sabes? casi que se montó y nos descedió en un local la verdad que tal y Rodrigo nos dijo hostia si me podéis ayudar pues genial coincide que nosotros dos tenemos casa allí y pudimos ir a yo de hecho tenía una boda tenía una boda y bueno me escapé antes de la boda luego fui a la boda madre mía por eso no se casaba él sino ya imagínate se casaba un primo mío y bueno por la mañana estuve con ellos y tal pero luego por la tarde me fui y bueno luego días posteriores estuve también pero es verdad que que bueno es como cuando haces una ensalada y se van dando todos los ingredientes pues esto fue prácticamente pues salió guay ¿no? a ver ya sabéis los vídeos los que salís vosotros dos especialmente vamos sois ahí pasamos muy bien el actor secundario Bob estáis ahí todo el rato asomaos y tenéis vuestro momento sí porque claro tú es que llevaste a Rodrigo a tu casa o a casa de tus padres casa de mis padres y tiene una paella bueno fue surrealista y comiendo Rodrigo total total pero la verdad que fue muy divertido o sea todo eso era tan natural o sea muy natural sinceramente yo creo que se vio así porque no hubo que salió todo y además es que lo de casa no estaba ni programado para ir o sea aquello que que decíamos me acuerdo Rodrigo decía pero yo es que me imagino tu colección pero que tampoco habías hablado ni de juguetes o sea que era muy heavy tú imagínate que le dices hostia que Rodrigo no pero al final hablabas de tantas cosas que no hablabas de juguetes tampoco claro y me acuerdo que él no subía a casa o sea arriba hasta que también lo suele hacer muchas veces no le gusta ver nada hasta encontrárselo de golpe no le gusta hacerse un spoiler sí o sea a él le gusta entrar grabando y ya y y él sorprenderse a ver que y es así o sea que él no estaba preparado es así y lo de mis padres bueno dijimos hostia digo vas a ver esto y digo si quieres comer y bueno y conversaciones mi padre con él por teléfono surrealista sí 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 mi padre decía Max Hunter te vas a cagar de comer aquí locura yo cuando vi toda la comida que había hecho digo pero esto yo digo tu madre aquí los dos y Daniela estuvieron ellos tres desde las cinco de la mañana ahí cocinando del día estábamos en casa del Funky que serían las cinco de la mañana grabando el vídeo no no o sea acabamos destrozados o sea yo físicamente acabé una semana y pico dos para recuperar menos broma o sea a las cinco y pico estábamos grabando mi padre me acuerdo que me enviaba fotos y decía mira tu padre que está haciendo la barba cua historia ¿sabes? y claro al día siguiente pues bueno el típico que al final luego hay veces que quedábamos muy pronto cuando fuimos al rastro por ejemplo sí 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 bueno eso es otra cosa que flipé yo cuando veo que juego al mercado de San Antonio a las siete horas a las ocho de la mañana no no o sea Antonio pero si es que no han puesto las mesas aún yo no en mi puta vida había ido tan pronto me cae a San Antonio que apenas llego casi siempre que está a punto de cerrar sí sí hacer reconocimiento primero sí 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 echar un vistazo y luego a por todas a por todas es igual que el rastro cuando le vi en el rastro digo madre mía se han levantado ahora los panaderos el rastro murimos aparte yo vivo lejos son 45 minutos o sea lejos entre comillas ¿no? que tienes que pegarte un los madrugones han sido han sido guapos han sido guapos pero bueno lo que hablábamos ¿no? que son cosas que dicen hostia esto lo haces con mucho gusto muy guay bueno muy guay muy guay y entonces el The Collectors Spain o sea se unió para hacer esto de Manhunter seguimos teniendo la representación de Manhunter en España eso sí o sea siempre si alguien quiere contar con Rodrigo o quiere para cualquier cosa o quiere hacer eso sí que a través nuestro siempre se tiene de momento es la idea pues el merchandising tal todo eso al final en tiendas no se ha dejado porque directamente somos nosotros quienes tenemos un poco la representación de él aquí o sea para para hacer cosas o sea que él está abierto de hecho la que viene no sé si vendrá porque hay temas que estamos ahí viendo para poder hacer alguna cosa pero todo puede pasar pero la idea de él es de tener alguna cosilla sorpresía que no podemos desvelar porque estamos ahí en eso pero que algo se va a hacer sí relacionado con él sí 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 y luego pues temas nuestros también pues que que queremos ir haciendo también y eso sí que podemos desvelar explicad algo bueno aparte de estar en Dostragia que estamos súper contentos eso seguro y que no va a ser la última colaboración seguro yo agradecido de que estéis aquí hombre y tanto y tanto yo siempre y tanto eso seguro pues para Estarraco Unlimited vamos a hacer también un evento que se va a hacer dentro de la de la propia Estarraco bueno bueno nos han gracias a Mano también que él está con Mundo Masters también aparte el press y Mano nos han brindado unas víctimas para para poner la colección ahí y bueno vamos a hacer una pequeña exposición no pequeña no grande grande bueno pequeña vamos a empezar en la central de Estarraco del principio vais a sacar los muñequitos de la vitrina vamos a sacar la pesadilla de cualquier coleccionista hay gente que le gusta yo tengo que decir que tengo ganas pero a la vez te da cosa yo a veces sí que lo he comentado con algunos que le digo tío yo no tengo esa facilidad de sacar los muñequitos de la vitrina porque una es que se me caen todos como un dominó y otra es que me da me da cosa tío pero claro me decían pero tío has de tocarlos que respiren yo creo que lo guay del coleccionista también es poder compartir tu colección con los demás si tú lo tienes ahí en casa pues lo ves tú y llega un momento que qué lo vas a ver cien veces lo que pasa tenemos instagram eso sí que es verdad pero yo creo que verlo así en directo la verdad que no tiene nada que ver son siete vitrinas que tenemos que llenar que es mucho porque no sé si lo habéis estado hay como es el piso de arriba que conforme entras es toda la exposición principal que hay o sea de allí pues vamos a traer la exposición va a ser centrada en marvel y dc nosotros queríamos hacer lo de star wars y y traer hacer algún evento más pero nos dijeron desde star ako que este año pues querían hacerlo sobre eso y dijimos bueno pues también tenemos bastante material porque tanto va a ser moderno como vintage vamos a centrar mucho vintage en toy biz y superpowers secret wars esteban casi seguro que también lo vamos a liar no seguro va a traerse los air gun boys y va a hacer unos diabolics super diabolics esto de hacer algo algo chulo si si y bueno yo quiero llevar algo de hot toys también y hot toys que tengo alguna pieza bonita los de hot toys me dais miedo porque ya los hot toys ya si ya me parece caro a veces un muñeco de pvc un hot toy ya es como se me caen los ojos ya al final es una réplica en pequeño de un actor o de un superhéroe en este caso y son muy realistas los esculpidos son muy logrados y bueno pues tienen luces están hechas de metal las telas la ropa es una cosa si los que son de hot toys bueno luego hablaremos un poco de hot toys porque o sea estaréis en esta rato colaboraréis eso en la expo ¿no? si alguna cosilla más o algo así o no bueno hablaremos a ver porque quizás hacer alguna especie de seminario o encuentro así porque hay varias salas o sea eso todavía no lo hemos hablado porque en principio la publicidad no se lee todavía de esta rato estamos con ellos que les tenemos que mandar y como hay tiempo un poquito todavía que hasta febrero que 4 y 5 de febrero me dice que tal y luego tendremos un sitio así como una mesa también para para que venga Nostalgia Pop y hagan directo su podcast y su programa me acabo de enterar ahora mismo bueno Spoiler a ver Nostalgia Pop puede que esté en Estarraco puede no va a estar en Estarraco en Estarraco haremos podcast en live en vivo y en directo bueno y además que habrá muchos grupos también que sea Mundo Masters seguro hostia si además Mundo Masters tengo ganas de conocerlos uy estos son saludos a toda la familia Mundo Masters que somos hermanos somos hermanos primicia dicen por aquí si parece que primicia incluso para mí casi que primicia primicia si 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 Nostalgia Pop ahí saldrá de casa por fin claro no es que aparte la exposición está chula y eso pero también al final lo que más mola es el contacto y el de el poder verse y y nosotros queríamos montar hasta Mercadillo y todo pero claro también hay que que las tiendas también allí pues que también tienen que vender lo suyo y nos van a matar el jibre ideas muchas pero claro al final no depende es que es complicado hacer todo esto es complicado sobre todo cuando al final esto es un hobby así que no deja de ser un hobby y es tiempo que pues que le quitas a la familia el trabajo a los amigos y al final es eso y dinero en la cartera dinero en la cartera bueno amigos os tenéis que suscribir dinero dinero que se va os quejabais aquí de que es que otro micro para navidad decíais hombre amigos es que no tengo más dinero con otro micro esto es lo que hay esto es lo que hay vale guay guay y ya más allá de estar raco supongo que ya no podéis contar pero sí que tenéis planes de hacer cosas hay proyectos en mente hay proyectos en mente lo que pasa es que es lo que hablábamos al final es tiempo y bueno pues dedicación que le quitas a la familia el trabajo los amigos y bueno pues poco a poco nos vamos juntando los cuatro y oye vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro antes comentábamos que hay mucha gente que nos ha escrito nos han dicho hostia por qué no hacéis un canal o por qué no hacéis un tal y hostia nosotros creemos que es un trabajo muy laborioso gracias es así yo creo que hay que dedicarle mucho mucho tiempo mucho amor y el trabajo de todos vosotros así que estáis haciendo contenido yo lo veo una una burrada o sea es un trabajazo genial tú has dicho antes que editaba los videos yo lo hago todo Rodrigo por ejemplo él edita sus videos sí es una clubes que llevan mucho cariño los videos y tal y es mucho tiempo y ya cuando tienes que la edición de bueno siempre es lo típico se dice que un video se graba en una hora pero editarlo se tarda un mogollón o sea y más si son para cara YouTube bueno por suerte como yo hago directos edito más o menos más o menos pero sí sí es un curra es un currazo qué os voy a decir qué os voy a contar bueno guay guay pues vamos a hablar ahora ya de cara ya un poco individual no un poco el coleccionismo vamos a hablar aquí el coleccionismo en general en general no porque ya ya eso como colectos Spain pues ya tal pero sí que hay algo que cuando ya os digo yo estoy seguro seguro que os seguía a todos por individual desde hace tiempo pero vosotros sois coleccionistas old school o sea de los que lleváis hace años no sé no sé tú Alex Jordi sí porque claro cuando yo veo yo soy más joven que vosotros también al final si es verdad porque tienes Jordi yo 42 yo tengo 34 pero yo me refiero a sí pero se refiere al tiempo sí tiempo sí 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 sabes que sí y alguna vez que lo he hablado contigo además o sea lleváis años años o sea esto no es los últimos cinco años no que mucha gente sí es verdad que yo creo que hay como un impasse en la adolescencia en el que dejas ciertas cosas y es donde además te deshaces de todo y luego pues viene esa nostalgia por ciertas cosas como de mesa cómics figuras juguetes y cuando ya tienes algo más de poder adquisitivo de poder económico y ahí cuando ya pues vuelves un poco a pero me vengo a referir que vosotros habéis comprado máster del universo a precio de risa sí ¿a que sí? de máster o tortugas pero pero sí bueno yo hay cosas hasta ahora que las hubiese comprado en su momento y yo no pensé por ejemplo máster por ejemplo que además era una colección que yo que posiblemente de pequeño era lo que más me volvía loco y tenía muchísimo y no empecé a coleccionar hasta tarde la verdad porque empecé a coleccionar quizá máster ya dos o sea yo coleccionando iba desde el 2005 o sea como 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 sí nivel ya cuando te pones en plan de comprar en Estados Unidos comprar tal hablar con un colega hace poco que me mola mucho hablar con él de Barcelona Gerard y y hostia flipo hasta con él sabes que decirte que yo llevo tiempo pero es que me decía es que yo pedía Brian's Toys que es una tienda americana que yo creo que muchos de los coleccionistas de España han ido comprando ahí ¿sabes? porque es de las que enviaban mucho a que podías comprar mucho material y mucho Star Wars yo he comprado bristes de droids o tal pues igual a 30 euros de Kenner Kenner 30 euros él me contaba dice pedíamos en fax yo decía digo es un fax para pedir yo no he llegado a ese tiempo o sea eso ya no porque yo ya digo 2000 yo comencé a comprar allí 2004-2005 pero él me contaba del año 99 2000 90 ¿sabes? que compraban ya y pedían los pedidos por fax me contaba yo sé que había pedido por ejemplo un Darth Vader Kenner una nave no me acuerdo qué vehículo tal por 60 euros tú te acuerdas tú eres de aquí te acuerdas Alien la tienda de Alien del octavo coleccionista que estaba llena de blisters y yo recuerdo que yo entraba y decía ¿quién compra esto? todo esto yo en esa época no compraba antiguo tanto ¿sabes? yo igual y lo veía y decía ¿pero y esto? pero ¿y esta tienda llena de muñecos? a mí me encantaba ir Alien el octavo coleccionista fricks todo bueno que lo del triángulo este pero que antes no había nada estaba Norma que era pequeña y toda la parte esta de estaba Fricks y Alien el octavo coleccionista pero que la tienda era enorme que me acuerdo que te metías por un de esto había cómics nada que ver con lo que hay ahora que ahora la verdad que la pobre está con muy poquita cosa pero que yo era un referente y ahí he comprado cosas de Star Wars que ahora son figuras que van en 200 o 300 euros y las he comprado en el momento que salieron del 30 aniversario muchas de esto que ya lo moderno ya hasta ya empieza a ser vintage ya también mira te dice Esteban por aquí que Jordi colecciona desde los 4 añitos que mamonazo desde los 4 añitos coleccionista bueno eso es cierto ahora te vas a cagar Esteban porque no de eso porque y bueno si hablase de mi madre yo tenía o sea camino a la guardería y esto es muy heavy pero mi madre me compraba un pitufo cada día ¿sabes? tenía la casa o sea yo lo tenía todo coleccionaba ya no coleccionaba yo que era ¿sabes? de eso mi hermano destrozó todo pero era para jugar ¿no? no no yo los tenía en una que es broma los tenía en estanterías y los tenía colocados todo eso y luego jugaba claro obviamente que jugaba ¿no? con eso pero por ejemplo los pitufos los tenía como en exposición y tendría pues yo que sé 3 años ahí está el gen coleccionista el gen coleccionista tío sí 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 las cajas las guardaba yo siempre digo que yo cuando jugaba con los los muñecos de PVC cuando los guardaba los contaba y entonces ese es el momento que dices mierda alguien debería haberme dicho no cuentes no lo cuentes ¿sabes? y me recuerdo llegué a tener 340 y pico yo tenía un mogollón yo los PVC recuerdo de ir al cine yo vivía cerca del campo de Vallecas ahí cerca del campo del rayo y recuerdo de ir al cine y había una tienda de chuches que tenía típico escaparate de cristal y recuerdo las figuras de PVC pero también recuerdo unos vehículos se llaman Connectables que seguro que los conocéis y siempre que iba al cine me caía a una figura de PVC o un blister de esos y sí, sí, sí al final yo creo que fuimos demasiado consentidos sí, mucho yo creo que todo coleccionista a mí me llegaron a prohibir la entrada en una juguetería mi madre tuvo que intercedir ahí porque claro yo iba a la juguetería y yo entré a la juguetería y cada día era un juguete o sea yo era el primero de cinco nietos y mi abuela y mi madre me consentieron un montón no me da vergüenza decirlo entonces claro llegó un momento que claro el niño el niño iba creciendo y no se conformaba con juguetes pequeños cada vez que eres pero y la juguetería ¿qué problema tenías si te dejabas la pasta? mi madre habló con la juguetería y dijo mira una vez a la semana ya está bien que tiene la habitación llena ya ya te pusieron ahí la típica foto sí, sí me pusieron un cartel de guantes ahí la foto de Alex no Alex no vende a Alex no le vende de verdad que tu madre habló con la juguetería y les dijo sí, sí, sí se acabó de verdad y tengo un trauma porque tengo un trauma por esa juguetería porque a los años pues de esto que pasas y dices ostras aquí he comprado yo mis juguetes y se convirtió en una tienda de colchones y luego en un tartalia tío o sea y tengo un trauma de decir no está mi juguetería aquí bueno es que se han cargado de estas míticas tío se las han cargado todas en Terrassa también la más bueno tú también es de Terrassa yo bueno yo soy de Zabadell en realidad hostia y encima me cago pues bueno en Terrassa estaba la juguetería Felisa que estaba en el portal de San Rock tío que ahora hay esa tío era entrar y ver los masters tío que flipaba sí, sí, sí yo recuerdo bueno yo vivía en Sardañola y recuerdo la de Sardañola que por suerte aún está pero la han movido a otro sitio entonces ya no está en el mismo sitio pero sí que ha ido alguna vez y claro las jugueterías de barrio aún molan pero es que quedan muy pocas quedan pocas y están desvalijadas ya por personajes como nosotros bueno esa es otra yo por ejemplo yo nunca lo he hecho lo de ir a una juguetería y decir ¿qué tenéis por ahí detrás? yo nunca lo he hecho nunca me he atrevido creo que ese sueño de todo coleccionista es un placer sí, pero vosotros sois de haberlo hecho sí, yo lo he hecho de ir a una juguetería y decir a ver qué hay si tenéis alguna cosa sí, sí si alguna vez lo hemos hecho yo al menos lo he hecho alguna vez de preguntar y habéis encontrado cosas guays sí amigos quizás no tan guays como te esperas porque siempre te esperas encontrar algo hardcore pero es verdad que siempre yo es que tuve de muchas cosas claro al tener de muchas líneas siempre encuentras algo algo que te guste que te recuerda a esa nostalgia que al final es lo que nos hace comprar claro pero al entonces cuando comenzasteis a coleccionar en plan pro claro pero yo siempre lo digo si no tuvisteis nada comenzasteis a recuperar o comenzasteis a completar yo no yo por ejemplo que hay mucha gente que colecciona por nostalgia el decir hostia yo tuve ese de pequeño sí que hay cosas que que esas me hacen igual especial ilusión de decir hostia alguna cosa que digo coño que el tacto y todo dices me acuerdo con mi hermano lo he comentado eso ya a veces porque él no colecciona pero sí que le cuando ve algo que te decía yo te acuerdas de esto pero la verdad que en mi caso no ha sido la nostalgia ha sido porque siempre me el tema juguete el tema tal hostia a mí me ha molado mucho y empecé con Star Wars que al final vas viendo vas viendo vas viendo y luego pues vas diciendo hostia pues sí que 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 no y que te engancha no pero o cosas que viste que eran los pillos más mayores que dices hostia pues yo no hubiese comprado yo creo que los videojuegos también en aquella época pues yo coleccionaba videojuegos yo sí que empecé o sea como más ya a coleccionar ustedes decíamos que igual si el 2005 empecé con los juguetes ya en serio pero previamente ya llevaba años con el tema de de alguna figura que me molaba pero sobre todo videojuegos y ya comenzaba a comprar antiguos pero rollo coleccion ah vale bueno a mí yo creo que los videojuegos yo también he pasado por etapa videojuegos yo creo que todos y yo he sido de los afortunados afortunados que los ha comprado a precios razonables yo sí empecé a razonar yo soy de yo la colección que tengo yo es de Mega Drive porque es la consola que nunca tuve pues yo al revés entonces yo me pillé Mega Drive con caja toda bonita o sea que teniste el capricho que querías que no tuviste de pequeño igual así y entonces comencé a pillar juegos que quería haber jugado en la época y tal y yo llegaba a pillar yo llegué a pillar un Airworld Gym a 10 pavos un Airworld Gym 2 que es más difícil o sea yo por ejemplo claro ahora veo lo que ha pasado ahora con los videojuegos y yo no lo entiendo o sea yo siempre lo he dicho encontrar un Sonic 1 a 30 pavos no lo entiendo porque era un juego que regalaban y que hay mucho de hecho yo me compré un video no me acuerdo que juego era y me regalaron el Sonic rollo mera lo tengo por ahí y no que me lo regaló cuando pillé un juego pues no sé al igual era el Comic Stone o uno de estos alguien que lo pillé y me dijo tengo aquí el Sonic también te lo regaló porque es que no vale nada y además el tema el tema juegos es muy heavy porque es lo que más se ve o sea tú pones un videojuego a la venta o sacas eso y es se vende rápido no no y la gente ni te discute si es tal 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 título tal no sé qué pum tal yo la parte hardcore de comenzar a comprar muchas más figuras fue por la reinversión que hice de los videojuegos porque tenía mira por ejemplo una casualidad de la vida que me volví loco y me acuerdo que yo siempre el tema de videojuegos ha sido de jugar muchísimo ¿no? ya de época de Playstation el Blockbuster liquidaba juegos de Mega Man claro veo el Mega Man digo hostia Mega Man en SEGA pues lo tenía lo tuve y lo vendí por 500 euros 500 pavos y invertí en juguetes muchas cosas hostia 500 euros pero hostia y a veces y se pegaban y se pegaban a veces creo que nadie nadie compra nadie paga esos no no ya te lo digo que lo pagan y hardcore y os podía explicar pero hardcore de mucha más pasta como esté aquí mi mujer en el chat estará estará en casa cogiendo los juegos de Mega Drive y poniéndolos en Wallapop haciendo fotos en Wallachim 2 más 15 anuncios y es subirlo y lo tienes vendido en cero coma es que lo de los videojuegos es brutal se ha vuelto una locura o sea es algo y ya si tienes el manual y todo esto la caja en buen estado eso es de locos o sea es algo que también creo que ha pasado con las figuras y todo esto y bueno un poco con todo que me vais a decir con el PVC ya directamente eso es ha explosionado eso eso va a petar eso va a petar en algún momento se van a ver figuras de dragones y mamorras por todos lados porque vamos eso lo ha comentado mucha gente eso que el tema de verdad es que se va a comenzar a ver mucho eso va a petar igual que los que coleccionamos figuras de acción como sois vosotros eso va a petar también porque yo también o sea puede que hace 5 años me comprara un blister no me había comprado tú yo que vi que tenías tú en casa de Vakio Hell sí yo no creo que le hablamos a mí me flipa es una de mis colegios es chulísima parte y yo llegué a comprarme un blister de Vakio Hell por 15 pavos así lo que he comprado a 15 20 25 lo más raro y los raros los raros si me acuerdo el robot el robot que es de los más publicados 15 pavos y ahora ya de 30 para arriba o sea como en muy poco tiempo se ha disparado todo se ha disparado porque la gente yo creo que acaban como las líneas clásicas estas que son que son eso pues masters y yo tal lo podría ser y a partir que acaban estas ¿sabes? o edad y si ya se meten ya en la ya queda pues vamos a empezar pero claro y vosotros que sois coleccionistas old school todo esto o qué o sea ya no os digo si os mola o no porque obviamente a nadie le mola pagar más pasta por algo pero os afecta mucho a la hora de pillar cosas o no os frena yo lo dije en uno de los vídeos de Rodrigo y me mantengo que algo vale lo que tú estés dispuesto a pagar con él por él y si tienes dinero y lo quieres ya y hoy y no puedes esperar a la mañana porque dices lo mismo me lo quitan y esa pieza ya no aparece más al final acabas pagando un sobrecoste por algo que está enmonestado y completo pues probablemente sí pero yo creo que merece la pena yo creo que eso hace que sí es una rueda al final es un test un poco más de hecho te metes en Wallapop todo colección y está todo trilladísimo no hay o sea blisters en buen estado no hay o la gente las ha abierto todos en su casa o siguen guardados porque claro es verdad que las cosas va pasando el tiempo y cada vez es más difícil encontrar ciertas cosas pero yo veo eso que ya no hay ciertas cosas yo sí no sé si yo sí fuese coleccionista a día de hoy ahora nuevo entre comillas vamos es que ni de coña podría yo casi todo el material mucho material desde hace por eso cinco o seis años siete o diez claro yo blisters como antes compraba yo no ahora de hecho es que te puedo decir que no compro yo tampoco apenas nada por decirte algo que dirás hostia pero bueno también porque lo tienes todo tengo mucho hay mucho material tengo mucho material pero porque hay épocas de al final estás soltero no tal no sé qué ¿sabes? vivía en casa con mis padres entre pues sabes pues tenías podías 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 gastar más no bebes no fumas sabes de fiesta a veces al final bueno yo sabía mucho también mira por aquí por aquí dice la pandemia del COVID ha afectado mucho los precios del coleccionismo en general mucha gente encerrada en su casa y tal curioso yo por ejemplo creo que durante el COVID es cuando menos compré porque me daba paranoia de que me llegara yo recuerdo que me llegaban cosas en cuarentena y con las manos luego me acuerdo de lavarte las manos después de limpiarse en cuarentena había dejado cosas luego hay otras que dicen me llega ya a la vitrina y dices bueno al igual necesito un lavado eso pero hubo mucha gente que compró al estajo y yo creo que si hicieron muchas colecciones en esa época mucha gente compró mucha gente que empezó y empezó que lo típico que dices hostia que está en otro hobby y al final eso pues yo creo que el tema nostálgico pega mucho en mi caso el que la nostalgia sea el punto principal de coleccionismo pero yo creo que mucha gente le pegó en ese momento y hobbies que tenía que no podía salir de casa pues le meto a esto que al final todo lo que decíamos que antes estaba como muy cohibido el tema pero yo sí me ha gustado siempre el tema frikis estos yo recuerdo que mi padre está muy buena me acuerdo que dice nosotros teníamos un bar en Tarrasa entonces mucha gente nos conoce también de esto y con mi hermana también de todas maneras nos parecemos mucho y llegaba alguien y decía bueno dice oye está tu hijo y dice ¿a quién? y mi padre decía ¿a quién? el fumado o el friki ¿sabes? y eso te hablo que hará 20 años de eso imagínate el friki es un clásico claro es que hoy en día ¿quién no tiene una camiseta de Star Wars o de Marvel? ¿quién no la tiene? ¿quién es? es que padre no tiene un pijama de Star Wars porque se lo han regalado porque su hijo ha visto las películas yo siempre lo digo todo el mundo está de moda está de moda y coleccionar está de moda sí lo que dices tú que yo creo y se verá yo creo que el año que viene que la crisis igual posiblemente esté ahí si no se arregla esto un poco yo creo que va a pegar más verás que aparecerán muchas piezas soltará muchas piezas la gente todos hemos vendido yo vendido yo no me voy a ir con eso yo vendido también yo también yo antes lo estaba lo estaba hablando a Alex a mí me cuesta mucho sí y duele yo os envidio no pero Víctor hay momentos que dices hostia cuando lo hace la primera vez luego ya yo aquí tiene uno tiene uno aquí por ejemplo que si se descuida si se descuida no se vende ni de coña no pero yo por ejemplo este exactamente es una de las figuras que dices hostia yo me la vendí o sea en una época pues que la cosa pues iba flojilla y me lo quité de encima ¿sabes? y hoy en día píalo ¿sabes? que estás hablando que es una pieza que conseguirla ese te va a los 300 euros tranquilamente sí a mí no me ha costado eso también es verdad porque la he conseguido sí es bien señaló mírate miras ahí voy a leer un poco los comentarios por aquí dicen ¿para cuándo un museo de The Collectors Space? necesitan 3.000 metros cuadrados pero una casa tranquilamente una habitación para cada uno porque es que hay colecciones o sea por ejemplo Esteban yo lo que he visto ahí en Instagram de Esteban me asusta esteante mucha cosa ahí hay colorines mucho hay plástico hay plástico y duro y lo tiene muy bonito y tiene muy bien expuesto color mucho color y muy visual fíjate por aquí también dice Peri dice también he visto gente empezó en esa época o sea en época de COVID a coleccionar y ya están vendiendo las cosas claro es que es lo que hablábamos hay un dicho un ataque de nostalgia hay un dicho entre coleccionistas que dice que la vitrina que se llena rápido rápido se va hostia no lo sabía yo eso es como que al final lo bonito de esto también es conseguirlo poco a poco y yo la ya claro claro tú llegas y dices pues toma dame la coleccionista es como que no lo disfruto es muy fácil al final si tú tienes un poder adquisitivo medio fuerte decir pues ahora me mola tal y pues voy a comprarme no sé a ver que también yo quiero decir pero el problema es encontrar ¿no? ahora hostia voy a encontrarlo pero al final a ver encontrar si lo pagas lo encuentras claro si tienes dinero si tienes dinero puedes llenarla rápido la vitrina está claro la cosa es es que claro es que es muy relativo tío porque se mezclan dos cosas la inmediatez que es algo que yo creo que ya se ha instaurado en como la manera de actuar o de hacer hoy ¿no? que es la gente que quiere algo que lo quiere ya pues pam incluso ahora pueden ir a una tienda y pillarlo bueno lo que hablábamos en Gans por ejemplo yo la verdad que no soy mucho de ir pero porque aparte nos pilla lejos ¿no? a mí en mi caso que vivo más afuera casi más resa pero ir allí es un peligro porque yo los que entras allí y ves allí yo voy como los burros claro entras allí y te tiembla la cartera ostras yo mi truco es o voy sin pasta o como los burros tío y rollo a esto voy es que hay veces que estarán que vas viendo la gente sube cosas y dice no pillado en la vitina de de la vitina mágica la vitina mágica madre mía o sea la peña yo creo que le está pegando muchos billetes o sea a las colecciones bueno ya te digo este es el debate de estos largos porque es eso porque por aquí dices tú que los que compran a golpe talonario no lo valoran ellos te dirán que sí yo estoy de acuerdo en esa afirmación que no el valor a ver que sí que les mola tal y eso pero pero es que son al final el esfuerzo el tal el joder el buscar la pieza el estudiarlo eso es o sea es todo no sé por ejemplo y a veces lo que hablábamos que todo el mundo conoce pues eso lo típico ya yo máster star wars tortugas tal pero hostia también es guay pues comenzar a investigar hay una cosa muy buena de comprar una pieza un coleccionista y es que de muchas compras se crean amistades y eso es muy guay eso es guay eso es algo que al final comprando por ebay al final si compras por ejemplo a eeuu es complicado y vale pues me gasto 300 dólares y me viene la figura que quiero pero yo por ejemplo a jordi no pero hay gente que la he conocido tengo seguro que está por ahí un amigo de canarias que se llama javi que le conocí porque yo vendí una figura de hot toys y al final no me la compró y te puedo decir que llevamos hablando por whatsapp y no nos conocemos 4 o 5 años si yo también yo también he hecho y eso es muy bonito también de hecho además mola mucho también cuando compras algo y tú no conoces algo de esa pieza que te expliquen un poco el aprender un poco y tal de hecho yo siempre lo digo para mí fue el germen de nostalgia pop o sea yo empecé esto porque hablaba con mucha peña y dije coño pues porque no lo grabo y que lo vea todo el mundo al final pero yo sí claro yo descubrí marcas descubrí un montón de cosas porque me las explicaban no esto este esto claro sobre todo yo que le doy mucho al pvc pues claro yo a mí me abrí yo para mí eran muñecos de goma claro eran mis muñecos de goma a mí ya cuando me empezaron no no que esto era una fábrica de granoyes que la acabaron la chaparon porque comenzó a sacar cosas sin licencia y hay mucha gente que le mete mucha caña yo es algo que no había entrado nunca al pvc pero no por nada no hace falta que entre no no y no voy a entrar somos una puerta cerrada somos demasiados somos demasiados eso lo dejo para vosotros que al final eso es otro tema infinito ya son los funcos vintage por decirte algo ya porque ahí eso es infinito yo aún estoy queriendo hacer mi programa de juguetes de mcdonald's y solo me pedís pvc o sea dejadme hacer mi juguete mi programa de juguetes de mcdonald's que mola un montón también los juguetes de mcdonald's la gente se vuelve loca con el pvc bueno pero ahora ya te digo es un boom yo hablé con con Adri de Galaxi Saurio hace poco yo hablo mucho con él y me dijo tío es que la vitrina del pvc me la la saquean me la saquean dice me dura super poco pero eso ha sido cuestión de yo creo de 6 meses para acá o sea un año yo veía por ejemplo los libros el slot yo lo veía en Wallapop y no lo quería nadie ya no te baja de 50, 80, 100 euros y es que no los hay es que no lo hay es una locura eso ya no es que digas no es que lo pago es que no lo ves o sea no lo ves yo digo y si lo ves no quieres saber los precios ya lo que lo ves es susto sí sí esto pero bueno ya veremos ya veremos qué pasa con todo esto pero ya os digo ya tenía curiosidad por eso porque vosotros que lleváis tiempo coleccionando no sabéis si habéis frenado un poco claro porque todo esto asusta cuando tú compras a 10 y al cabo de unos años ves que se vende a 50 dices tío yo no quiero pagar 50 entonces no sé no sé si seguís ahí dándole duro habéis frenado o sois más selectivos a la hora yo creo que eso es lo que estás comentando a la hora de empezar una línea nueva claro es que yo no sé qué es eso yo le doy yo voy a claro pero yo por ejemplo hace poco que entraba Secret Wars la Wave 1 me he propuesto hacer solo Wave 1 pero bueno no voy a decir si haré la 2 o no pero estoy haciendo la 1 y claro ya las figuras están caras o no se ven y dices o lo pagas o no lo hay o sea es que no hay más entonces la respuesta es pues buscas, buscas, buscas pero es que llega un momento que o lo pagas o no lo hay o sea el precio es el que es entonces entonces has decidido meterte de lleno y sí, sigo comprando te he comentado antes que hay cosas que vendo y tal pero con paciencia o quizás no la que no tiene la paciencia pero si está en el pack quizás quizás no la paciencia que debería pero es verdad que ahora pues estoy quitándome de muchas cosas que tenía guardadas o reinvertir pues sí, es una reinversión pues a lo mejor me quito tres piezas y me compro una bueno es así pero si es verdad eso que dices que ahora hay cosas que ya se empiezan a ver caras y sobre todo lo de los 90 ahora es sí, está poniendo un alza Power Rangers bueno, Power Rangers ahora con el tema de la película los Spiderman de Toi Viz Batman de Kenner Jurassic Park todo esto los Spiderman de Toi Viz las figuras bueno, vas a encontrar aquí en España que es imposible no hay pero aquí se venía mucho porque yo tuve la patada aquí había un montón aquí había una patada y es muy difícil muy difícil yo ahí sí que le he dado pues de las conexiones que sí que he ido potenciando porque la verdad que me fui porque yo he decidido un momento que dije no me pienso gastar 100 pavos en una figura bueno, eso está mira, eso está guay abrir este melón o sea, tenéis o sea yo por ejemplo con los juegos de Mega Drive cuando compraba yo tenía un precio tope yo dije nunca me voy a dejar más de 15 pavos por un juego de Mega Drive y no me lo dejé y tengo claro, no no, no pero se podía comprar no, no, claro obviamente no me lo compro entonces llegué a tener oye los tengo los casi todos los que quería casi pues siempre hay el puto juego del McDonald's que vale una pasta el Mega Man pero yo qué sé yo me compré lo que decía el Comic Stone a 15 pavos 15 clavos muy bien y con con el libreto a mí me daba igual también tener el manual y tal me la pelai yo lo que quería era el juego y la caja y con los PVC siempre he tenido yo que ya te digo le doy duro tengo un tope o sea yo no me voy a comprar yo no me voy a dejar yo qué sé 40 pavos por uno de Dragones y Mamorras no o sea pero ya es como yo ya creo que ya es por principios es como no no o con los con los blisters también tengo un tope más de 30 pues si es más de 30 yo no compro no pasa nada ya bajará yo pensaba también eso sí que es verdad te digo una cosa Alex cuando pasas una vez de ese tope ya la has cagado la has cagado porque yo lo pasé una vez con el PVC yo me había puesto 15 y un día compré una de más de 15 y ya pasé al otro tramo una vez cruces la línea esa van a estar perdidos eso seguro pero pero eso pero vosotros tenéis un tope eso a la hora de compraros algo no a ver tope de lo que decíamos lo que decía antes cosas razonables claro y a veces puedes decir oye pues no me compro nada en dos meses y voy a claro quirúrgicamente quiero eso pero hay chucherías que dicen bueno me compro Origins me compro que vale que a 12 hay maneras al final esto es una droga pero necesitas tener tus metadores me pillo un funco ¿sabes? aunque luego lo meten en un cajón pero tengo un funco pero tal no sé por decirte algo pero el tema de yo ya digo que hace mucho tiempo de que no me gasto sabes que no es más he vendido más que he comprado pero con mucha diferencia pero porque también hay momentos que le tiro más a unas líneas luego a otras ¿sabes? no sé nunca os entiendo en eso sí que me cuesta me cuesta yo lo de es que son coleccionistas ahí completistas de comenzar y acabáis yo eso no yo no soy tampoco pero antes has dicho que te quieres hacer la waifu no de sí sí eso sí porque bueno era como y supongo la guerra con todos sus complementos claro tengo algunos en blister y luego tengo me propuse eso un consejo que me dio Esteban pues un escudito con su holograma y su arma eso sí lo estoy y en buen estado o sea no reventados no los quiero ya ya un juguete reventado pues mira te puedo enseñar este que es el que tengo de mi infancia que es el ah bueno este es el culpable del que empezó lo que empezó todo este fue este hostia noventero noventero este es el Batman de de animated series que le tengo aquí completo también y luego tengo el blister ese blister madre mía este blister me costó veinticinco euros y no sé lo que vale ahora pero vale bastante más porque ha pegado todo por lo que estaba hablando Jordi antes yo mi vicio era mi madre me guardó muchos juguetes de pequeño y mi idea fue de coleccionar voy a comprar los juguetes completos sueltos y el blister para cuando tenga hijos para que ellos lo abran esa era mi idea ahora que quiero que mis hijos abran los blisters pues ya no yo creo que mis hijos estén muy lejos de los blisters era la idea esa era la idea era que mis hijos pudieran tener esa sensación que yo tuve jugando con estos juguetes yo sí que con las figuras de acción es eso a mí siempre me mola si puedo completar la cole y luego remar ponerle ahí la guinda del pastel es un blister uno solo yo me pillo uno uno de la colección de Backyard tengo dos me gustaba mucho de Capital Planeta pues yo tengo todos y el blister de Capital Planeta eso es como venga va y así es como cuando lo tenías ahí en la tienda y te recuerda pero abrirlo para eso ya me los compro fuera yo tengo que decir que no he abierto ningún blister yo sí que abrí yo me abrí una colección es un gustazo un lagrimones eso es duro yo no podría ¿qué colección fue? la de Reboot 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 era una serie de animación 3D esa vez esa fue de un día de estas que me la compré entera del tirón y la tenía en blister ocupaba muchísimo todos los blisters y tuve una mudanza y dije amigo esto va a tocar abrir y los abrí todos menos uno que me quedé separado el recuerdo y los abrí todos y no me arrepiento porque luego sí que ahora los tengo ahí en vitrina y me han hecho los muy bonitos hombre la mano y docente ahora de aquí cinco minutitos de aquí cinco minutitos hacemos el sorteo ahora aquí van a caer van a caer la merienda para luego cuando habla Alex no se oye bien Alex perdonad chicos me pegaré más pégate sí sí ha de subir más el tono es que estamos compartiendo micro en teoría amigos iba a tener yo busco otro micro pero no funciona o sea que esto es lo que es es lo que hay amigos y amigas ¿qué más? ¿dónde estábamos? blisters ¿y tú? ¿y tú? Esteban ¿cuándo empezaste la cosa duro? ¿con cuál? Esteban no Jordi estoy estoy aquí hace calor no empecé por eso comprando comprando Star Wars Star Wars sí yo vi en la casa que tenías ahí de todo de todo de todo o sea de todo pero de todo y era de cosas que tenías de cuando eras pequeño no de pequeño no tengo nada cero ni una nosotros cambiamos de casa y ahí se quedó todo o sea el castillo yo perdí el castillo de la serpiente tío de gel de los rollos lo perdí lo perdí todo también yo tenía masters muchísimos todo a veces sueño con ello yo soy cómics me acuerdo también que fueron al final no todos pero una parte sí la parte sí pero no lo que es mío de pequeño no conservo nada cero y todo fue pues eso empezar empezar y no sé y comprar me acuerdo que llevaba paquete el paquete diario el momento en que el cartero te conoce te llama por el nombre el momento en que el cartero o la cartera te llama por el nombre y pasa la hora que te viene bien para no cargar eso yo creo que ese es el punto ya que dices bueno punto de no retorno cuando te conoce el cartero y la cartera eso es muy heavy eso es muy heavy y hubo momentos que decía ostras que muy heavy y el espacio exacto ahora iba a preguntar esto donde lo metéis claro en casa de momento en casa pero la verdad que en cajas si bueno yo la Jotay por ejemplo cada Jotay tiene su caja de arte con sus accesorios no se puede tirar como que no se puede no se puede tirar una caja porque si luego no me planteo vender la figura pero si a futuro quieres vender una figura porque ya no tienes espacio y quieres poner otra pues pierde mucho valor con la caja o sea si tienes que guardar todas las cajas los blisters y todo esto por ejemplo los Origins yo tiro el blister a tomar por saco me quedo el cómic que no vale nada es feísimo los cómics son muy feores son feísimos pero yo lo tiro a tomar por saco yo los Origins yo siempre lo digo la gente que los colecciona en su blister y los le digo esto de aquí 10 años no vale nada eso es un tema que tenemos que tocar también no vale nada todo esto porque lo moderno no va a valer nada que creéis que las colecciones morirán con nosotros o habrá alguna colección que puede que continúe pero hay algunas que seguro van a morir con nosotros yo creo todas van a morir con nosotros todo estoy seguro seguro pero lo sé porque tengo sobrinos que ahora son adolescentes y les importa una mierda todo les importa una mierda los juguetes los videojuegos se los compran en la store de Play lo virtual lo físico lo compramos los nostálgicos los que nos mola tocar ahí el cartucho del cop sí pero nosotros tuvimos también esa época bueno yo tuve esa época también de decir el tonteo con las chicas salir con los amigos apartar un poco es diferente tío piensa que han nacido con todo lo digital o sea es que cuando yo que tengo muchos Blu-rays y muchas pelis cuando me lo ven dicen ¿por qué tienes todo esto si está en Netflix? y yo pues no no está todo en Netflix no está todo en Netflix a veces yo tengo pelígeno luego ay es que me han puesto esto censurado pues mira yo la tengo yo tengo películas también y yo soy de tenerlo y los cómics igual o sea lo mismo palparlo y tenerlo que verlo en una pantalla claro esto es como los libros a mí yo sigo comprando libros y tengo iPad para leerlos pero a mí es que me cuesta me cuesta ya dice por aquí mi cartera ya no me pide el DNI ya eso ya ahí sigue si esto es punto de honor nivel pro eso ya se lo sabe de memoria eso ya es nivel pro bueno ya cuando no te piden el DNI el cartero ya eso así que ahí a mí si me pasa si llega a pasar eso me cae una bronca en casa seguro eso va asociado a una bronca de no ves que te estás pasando ¿no? bueno yo en el último traslado vi que dije o sea porque ahora ya no vivo en Terrassa tampoco estaba eso y el traslado dije creo que me se me ha ido otra vez de las manos por eso ellos lo saben que he parado he flojado estos meses esto lo comentaba con Alex mucho mucho yo le llamo cuando hay el el traslado es el el walk of shame del coleccionista es el momento que te das cuenta que se te ha ido la castaña que es cuando tienes que meterlo en cajas y dices no paras de llenar cajas pero dices pero que es esto yo me acuerdo me pasó con los blisters hubo un momento que estaba guardándolos todos en cajas y dije ¿por qué tengo un space monkey si es una serie que yo ni veía? o sea si ni veía ¿en qué momento dije quiero un space monkey en blisters? si no lo vas a disfrutar claro claro es ese momento yo creo que es eso yo ahora tengo una mudanza estoy en ello y va a ser ahí voy a llorar voy a llorar va a ser el momento de vale hasta aquí Víctor se acabó se acabó por un tiempo bueno ahí venderás cosas para tener la excusa de poder volver a comprar cosas bueno ya te digo ya os lo diré si yo vendo si venderé algo porque si el space monkey ese mira debería sacarme pero lo sigues teniendo entonces lo sigo teniendo es que me cuesta mucho me cuesta mucho desprenderme las cosas eres sentimental eso cuesta mucho eres sentimental me cojo cariño pero hay que ver yo por ejemplo a veces que en Madrid hay cosas que las vendo desde allí y eso es lo mejor porque no lo ves cuando se van o sea mamá yo envío fotos yo hago eso también mandame esto por favor envío fotos ahí están en plan almacenes no envío fotos oye esto busca y encontrarlo porque luego hay que buscar en caja a mí eso me lo ha hecho mi madre alguna vez sí sí ahora esto me viene vosotros habéis hecho a vuestra madre o vuestra madre ir a buscar cosas de Wallapop yo lo he hecho yo vendé de vender cosas de Wallapop y de comprar ¿no? de comprar de comprar no yo creo que no yo sí de comprar no yo de vender sí yo he hecho ir a mi madre a por algo y rollo juguetes y mi madre enviarme una foto está bien lo ves bien con el rollo sí sí pero bueno porque vosotros conducís y esas cosas yo no entonces pero las madres son nuestras aliadas son nuestras aliadas bueno sí sí de hecho mi madre fue poco a Madrid fue al rastro y me envió fotos Víctor ¿quieres esto? yo sé compra 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 y negocia y negocia apriétale apriétale que baja el precio y sí sí y bajo el precio sí 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 y son nuestras aliadas y es verdad menos mal suerte las madres sí sí y a tu suegra también exacto a mi suegra también le he hecho ir a buscar cosas sí 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 hay que ayudarse hay que ayudarse entre eso sí porque es que al final yo también creo que ese es otro punto sin retorno ella cuando haces ir a buscar gente a vender o a comprar sí y dices qué farema aquí bueno guay guay escucha hacemos el sorteo ya sí son las siete y cuarto sí hay que hacerlo vamos a sortear la figurota del mandaloriano Ronin Ronin con Grogu no Baby Yoda acordaos que es Grogu una nueva línea sí que estos de Bandai de Tamashinations es Disney además por lo que veo sí pero estos llevan es de Tamashin llevan bastantes ya son tipo samurai que yo las había visto sí pero es verdad que no pues sí vamos a sortear esto que es cortesía de SD distribuciones y tenemos aquí la maria inocente bueno inocente vamos a hacerlo vamos a hacer el show como en los 90 o sea tenemos aquí los papelitos con todos los que habéis participado ante notario ¿por dónde dicen? ¿por dónde vamos a sortearlo? en vivo y en directo en vivo y en directo esto era si nos seguís en Instagram lo habréis visto de que se ha estado haciendo estos días en Instagram así que vamos a ver va ¿quién quiere ser la mano inocente? ¿yo? ¿inocente? no me cabe venga va a ver quién es quién le toca no puedo no puedo no me cabe a ver a ver a vaya dicen sí hemos estado dando la brasa por Instagram gente sí sí ganador o ganadora Arni2407 pues nada Arni2407 no sé si estás viendo esto o no para Arni va pues te contactaremos o te contactará el rincón del friki la cuenta del rincón del friki figurote y te llevas este figurote del Ronin Mandaloriano y el vamos a enseñar para que enrolla a ver si se ve no se ve nada espera no sé si se va a ver mucha luz mucha luz bueno haremos una foto ya está una foto y lo subimos es que sí que está pequeñito aquí sí sí Arni2407 pues te llevas cortesía de ese de distribuciones y del rincón del friki este figurote del Mandaloriano y Grogu en plan samurai tienda tienda que tiene de todo lo que cualquier coleccionista se pueda imaginar sí 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 Warhammer cómics Funkos y ojo y tiene cosas retro cartas Pokémon he visto por ahí y de Marvel tienes aquí todavía de aquellas de las Marvel Legends antiguas yo me acuerdo que hayan por ahí algunas también sí sí de hecho hay alguna vitrina por ahí donde hay cosas retro que tiene aquí el amo del calabozo guardadas aquí habrá que pedir permiso para hacer una batalla Pokémon algo de esto que está a la demora pues sí si queréis hacer una batalla Pokémon por ahí estará Esteban que le está dando caña a las cartas bueno lo del Pokémon algún día bueno me lo tenéis yo no lo entiendo algo tengo algo tengo es muy heavy yo no lo entiendo no lo entiendo pero además es una locura lo que se mueve de pasta hablábamos de videojuegos antes que los videojuegos sepan pero en el tema de las cartas yo esto es una dinámica ya que es brutal abro el melón de las cosas encapsuladas o no porque ahí sí sí abro es la culpable porque sabéis que ahora se están encapsulando figuras de acción sí sí claro pero lo sueltas hablamos bueno yo he visto hasta PVC encapsulado y eso ya esto ya sí que no o sea a ver pongamos límites bueno es que lo de encapsular yo no lo acabo de entender bueno al final es ponerle una cápsula y tasarlo que tasarle que se conserve en el tiempo pero es tasarlo o sea la gran gracia es tasarlo pero si lo tasas es para venderlo en un futuro bueno para darle un valor o para darle un valor bueno se ha hecho con los cómics durante muchos años y nunca nunca me ha parecido con los cómics que fuera como yo creo que aquí aquí no tanto pero en Estados Unidos en Estados Unidos se mueve mucho yo estoy hace poco allí y se mueve todo cartas de deportes Funko que ahora se van a empezar también a gradear Funko se van a gradear van a empezar ahora también no sé si es AFA quien iba a empezar pero a ver es que el nivel de Funko también allí es una locura yo estaba allí en un par de tiendas yo estuve en el Frank & Sons en verano y es una locura o sea ahí tienes todo lo que cualquier coleccionista quiera tener está allí todo cómics cartas Pokémon figuras nuevas figuras antiguas y todo y a patadas todo tasado dices no hay cosas tasadas y cosas y cosas normales pero como se puede tasar un Funko tío no sé bueno pues entiendo que habrá empresas y en base no es exactamente el estado de la burbuja yo siempre lo he explicado yo tengo un Funko que me lo compré cuando empezaron en un salón del cómic y un día me dieron una página y me dijeron mira tu Funko lo que vale y digo ¿qué? ¿en qué momento esto vale este precio? yo estoy viendo un Funko allí justo a las 12 que tiene historia el de Chase ¿nos lo puedes acercar por favor? el del Doctor Extraño ese ay Enrique ¿qué vas a tener aquí? este este fue lo que conseguiste tú en Madrid en la tienda este Funko lo he visto yo en Estados Unidos en concreto en Las Vegas por 60-70 dólares el mismo este el Chase no sé lo que vale aquí ni lo vamos a decir porque no sé pero 60 dólares pero que al final es que claro al ser Chase ¿cuántos vienen Chase? uno de cada seis es que viene uno de cada seis ¿no? claro y luego pues ediciones especiales no soy un experto pero sé que están las Flow ¿no? los Diamond hay que perdemos Alex hay de todo o sea hay lo que te puedas imaginar de tienda de Walmart que hay cosas especiales de convenciones o sea hay de todo sí porque es un melón el tema de los Funko que mucha gente que te tira los coleccionistas son así muy jarkos que hostia donde las cosas esa mierda tal no sé a ver yo lo he dicho antes para mí es el PVC actual ¿no? porque todo lo que te imagines está en Funko yo no soy coleccionista de Funko aquí vengo yo como coleccionista de PVC a ver a ver a ver el PVC al menos no es el mismo molde para todo no no y está pintado y algunos Funkos cuando te llegan están pintados recién pintados pero tienen todas las licencias bueno claro es que bueno no sé si habéis visto el docu de Funko que tiene Netflix en el que explican cómo consiguieron las licencias no no lo he visto hay un documental en Netflix de Funko de cómo empezó la empresa y es flipante que empezó con Betty Boop sí que lo vi yo he visto el de Toys Mad o algo así sí sí pues este hay uno que es solo de Funko ya tiene unos años y explican cómo empezó la empresa que estuvo a punto de arruinarse y hasta que pilló la primera licencia era Betty Boop y entonces se dieron cuenta que las licencias pues iban detrás de ellos un poco no de que era lo que les sacaban pasta o sea de licenciar licenciar y se volvieron expertos en licenciar todo o sea la broma esta de un día encontrarás a tu madre un Funko pues es que esto pasará es lo que hemos dicho antes de una camiseta de Marvel aunque no seas friki ¿a quién no le han regalado un Funko? sí ¿quién no tiene un Funko hoy en día en su casa? o sea sí yo qué sé un amigo invisible en una cena de empresa seguro que a alguien le han regalado un Funko yo creo que más que menos tiene un Funko encaja o sin caja pero está ahí las tazas de todo de todo al pillar todas las licencias siempre encuentras el regalo para sí pero sí que es verdad que lo que pasa con los Funkos es que es que claro han mutado en algo para coleccionista claro y entonces ya que si la edición tal que si la edición cual que si no sé qué bueno un poco de locos también y que si la edición de San Diego pero vamos esto pasa con las necas los Funkos con todo los Super 7 todas las marcas no es que ahora es lo que hablábamos que también el coleccionista moderno o sea de material moderno que yo creo que se mueve también mucha pasta y es como ya una adicción brutal porque yo lo veo en colegas y tal que es que encima con los preordes con tal es que se vuelven locos tío o sea es que está el tema bueno lo de los preordes está el tema y yo creo que también a las tiendas si me corrige Riqui es una lo veo también como una putada para ellos también porque tienen que tener todo tío ¿sabes? si la putada no se ponga de moda una licencia y no tengas a hacer la capacidad de conseguirlo claro el año pasado nos pedían Naruto continuamente y no había Naruto ahora tenemos Naruto para pagar un tren y si no lo quieren así continuamente veníte a comprar Naruto al rincón de expresión bueno porque también es algo que pasa ahora que las jabas duran muy poco es que al final por aquí mira dice McLean Connor yo tengo 367 fungos joder buena colección bueno pregúntale si los tiene con caja sin caja con caja o sin caja McLean yo yo al principio tiraba la caja hasta que me di cuenta que valía algo la caja claro pero me gusta tenerlo sin caja yo no ¿tienes ahí puestos? yo tengo 10 no tengo más tengo 10 y alguno regalado tengo alguno que dices tengo alguno regalado y sí que sí que los aborrecí un poco porque es que tío te cansas de ver la misma cara esos ojos negros ¿sabes? es como hay algunos muy chulos muy chulos sí hay algunos chulos hay algunos muy guapos pero yo esos ojos negros y ya cuando son personajes normales y dices pero tío que podría ser esto han cogido lo mismo del otro y la han disfrazado y la han disfrazado y ya está pero bueno algunas mola porque en Estados Unidos son baratos realmente lo puedes pillar en un Walmart esto aquí es que al final son 15 también 15 euros es que está todo ojo sin caja sin caja porque me gusta verlos ya ocupa algunos en caja muchos sin pero las guardo yo también yo las guardo en las cajas y los tengo sacados y es lo único que saco y el plástico de dentro también todo en el almacén tengo todo todo por ahí el almacén ya llegamos a estos puntos tiene un almacén es que cuidado hay un almacén pequeño no penséis que pero sí pero sí que hay en un Blue Space cuando tienes las cosas en Blue Space yo conozco gente coleccionista ya tiene cosas ya en Blue Space no yo y qué pasa ahí con el tema de la humedad porque eso es un debate pero tienes que ver un sitio que esté bien al final hombre yo porque vi que la verdad que el sitio está la humedad está de eso la humedad hace calor la luz bueno yo tengo alguna figurita de nuestro pasado que comienzan a hacer así comienzan a inclinarse y dices el otro día los hongos me vi en tiktok ahí un tío de no tienes que ponerlos en vapor y no sé qué y no sé cuánto y digo no sé si voy voy a intentar arreglar mis figuritas yo las hostoy las envío con un secador con aire frío hostia para quitarle el polvo claro pero el plumero no me ahí te quedas con la espada madre mía madre mía y yo te iba a decir bueno vamos vamos a acabar vamos a ir acabando habéis traído cosas vamos a enseñar sí yo le he enseñado una cosilla te enseña cosas habéis traído los batman hemos visto son los batman de kenner pero nos han enseñado el chulo esta la traje de mi último viaje a Estados Unidos el con Batbell que bueno también lo tuve de pequeño y conservo el de pequeño pero no lo traigo porque no es tan tan especial y tú no eres de quitar los precios es que este precio o sea esto es el precio que es el de la juguetería donde lo vendrán esto es un testigo no puedo me da toque ¿sí? yo al final yo me llevo a cargar un cartón es que si lo quitas te lo vas a cargar yo me da toque a mí es que me encanta es algo que me vuelve loco yo cuando veo una encima de aquí del corte inglés yo tengo uno que pone precio especial locura a mí me da toque no, no, no no puedo uff además lo veo es que no va ahí la vista mal precio y digo me cago y a veces lo he quitado y obviamente la pega y dices tío qué puta es que mala idea de ponerlo justo en el mismo dibujo que te queda en el dibujo chulo ahí en la cara a mí me encantan los coches el precio es parte de la historia no estoy de acuerdo 5 dólares con 99 ya ves 5 dólares con 99 pero este es este es yankee claro este es americano este me lo traje a América pero hostia 5 dólares con 99 6 euros ya bueno se ven pocos blisters europeos de batman yo tengo uno pero de de la tercera serie o sea batman y robin claro o adventures of the night puede ser de la que ya sería nightwing y todos estos tengo uno de batman que lo conseguí en galaxy saurie un saludo a adri saludos lo queremos un montón muy buena gente adri sí me lo guardó ahí me tuvo cuando lo vi a mí me tiene guardar cosas de hecho ahora y quién te dice que a mí no voy a enseñar de una colección del rey arturo es que soy el único que no quita los precios madre mía te han pegado y todo todos lo dejan con el precio yo sí sí lo dejo esto ¿esto qué es? esto es de una serie de los años por si 90 más o menos de unos dibujos animados que eso sí los veíais yo no he visto esto nunca o sea de hecho antes Alex me ha puesto la intro y ni me sonaba pues sí sí esto es una serie muy guay pues aquí tenéis la figura que yo la verdad que no condiciono mucho suelto pero esta sí que la la pillé del 92 hostia pero yo eso tío no lo he visto nunca pero esto se vendió aquí en España no esto no estas son americanas entonces la serie sí que la vimos sí que la hicieron y aquí como curiosidad que os he traído que esto la verdad que súper raro de ver y hay pocas o sea no no se ve mucho Mattel tenía la licencia y iba a sacar en su día el el Slime Pit de de Masters de Masters de hecho es no lo llegó a sacar en la línea pero es el ya ni el ya ni el la masa siniestra eso que bueno aquí pues se puede ver que lo llegó a anunciar dentro de las figuras pero no llegó a salir en caja nunca pero lo dejó ahí y tal cual o sea esto no es ni un por lo que parece ser no igual ¿no? bueno pues un poco lo que hizo con el tigre vamos fue lo pintó de verde y ya está y ya está y bueno y Mattel ha hecho muchas de estas muchas la de las nuevas aventuras de He-Man sacó toda la línea de de Demolition Man si los veis no lo he visto pues buscaos las figuras de Demolition Man de Mattel son trozos iguales de las He-Man nuevas aventuras pero muchas igual que pasaba con Kenner que también lo hacía mucho lo hizo con los Super Powers y los de el Robin Hood la serie de Robin Hood es verdad que ahí tiene ahí se encuentran muchas figuras de Kerr yo ya te digo hay cosas que se me escapan sí que lo del He-Man es como más bueno todo el mundo bueno todo más o menos todo el mundo lo sabe ¿no? y lo explicaban incluso en el programa este de Netflix pero sí que lo de Robin Hood por ejemplo no tenía ni idea alguno que es el Green Arrow de Super Powers es el Robin Hood y luego cogen como trozos de las figuras también el Fraile creo que el Fraile es el Gamorreano el Guardia Gamorreano también sí sí entonces se reciclaban muchos el otro día también vi una bizarrada que era la de Cops una de las naves de Cops sale la misma en VR Troopers ¿sabes de qué hicieron? también que dices y además hay diferencia de años años y marcas porque era Kenner eso sí que flipé porque claro está la de la de está la la nave de Cops que o sea que no al revés que era Hasbro y luego la de VR Troopers era Kenner o sea algo así ¿sabes? que al final sí que es verdad que Hasbro compró Kenner pero utilizó el molde y la nave tío o sea es que flipaba decía joder ¿qué suena esta nave tío? bueno el otro día vi una intro que creo que es de Winnie the Pooh y del libro de la selva y ves la misma imagen y es lo mismo es lo mismo con diferentes paisajes lo que pasa que eso se hacía bueno tú no puedes ir a los cosas ahí en eso Disney aprovechó una temporada que reaprovechaba cosas y de hecho Robin Hood Robin Hood es es un tiene muchas muchas animaciones que son sucedáneos de pelis de Disney o sea plano por plano o sea creo que hay de Blancanieves de Libro de la selva pero eso es una temporada de Disney y le dio por haceros pero de hecho eso se ha hecho mucho lo que pasa es nosotros no lo hemos visto y ahora que sí que ha salido el telotípico el vídeo de YouTube ¿habéis visto? cuando lo vi dije ostras sí, sí esto es al final la animación es muy cara de hacer muy cara antiguamente supongo que más muy cara y tenían que hacer mucha producción y ya si nos ponemos en Filmation que eran los reyes el reaprovechamiento vamos que te ha visto las imágenes de He-Man siempre yo siempre digo a la gente que le gusta mucho Masters del Universo y tal la serie de He-Man yo le digo vuélvetela a ver es una puta mierda y es verdad era así porque era muy barata Filmation hacía las cosas muy muy baratas de hecho el creador el Usheimer era un pícaro el tío le gustaba la picaresca lo mejor eran los consejos del final y recuerden a mí y recuerden a mí hoy acabaremos con un consejo de estos de He-Man y de hecho es mejor para mí la de She-Ra que la de He-Man la serie claro yo la de She-Ra no la llamo pues la de She-Ra está chula está chula qué más tenemos por aquí nada y aquí de G-Joe esta sí que yo no es la colección que más le meto pero sí que tengo alguna cosilla y esto es un blister del año pues mira 82 ¿esto es español? no americano también 80 y tantos 83 si tú eres en un estado guay estaríamos hablando de una figura que se te diría la castaña de lo cara que puede ser tiene roto el calzón tiene la coquera y le he traído también por un tema que me estoy encontrando con figuras de G-Joe que el plástico tío está pero ya no es el tema del sol o sea es el mismo plástico tío y eso hostia ojo eh eso me ha pasado con una figura si si de Draculín que compré si nueva total y digo esto no ha venido de casa de fumador siempre digo lo mismo claro no no es que el plástico se ha puesto amarillo tío si si no no se ha amarillado y lo hemos visto lo vimos otro día con las figuras de abismo también de G-Joe que son del 91 92 y joder un toque verdoso diferente tío y digo imagínate ahora imagínate ahora que todos que tenemos ahí el plástico yo he visto blister que le sale el hongo por dentro hostia por dentro no está abierta te acuerdas una de Capitán Planeta que iba a comprar yo iba a comprar tres o cuatro de los chavales y una de ellas venía con el hongo por dentro hostia claro o el la pega el pegamento del del plástico ahí un poco ya se comienza a despegar eso a mí me ha pasado de que me llega el blister y decirle al tío pues si yo te lo compré bien y me dice no no está así por el camino por el camino y dices bueno pero sí que hay gente que me ha dicho que se despega la pega sobre todo de figuras de me acuerdo que esta era de ojo eh pues al igual sí que era de Playmates algo así de una serie de Disney y me vino despegada y dije yo bueno y ahí que haces pues yo le puse celo con dos cojones y eh no me tembló el culo eso o la abres eso o la abres ya estaba abierta y me digo no no yo la quiero conservar pues le pongo celo aquí y ya le la he devaluado totalmente pero total bueno al final es tuya o sea que tampoco exacto al final también las cosas son para para disfrutarlas para disfrutarla a uno y compartirla con el resto para eso estamos aquí y nada nada vamos a dar vamos a llevamos hora y media ya o sea vamos a acabar no hemos hablado de tu libro de mi libro bueno mi libro todo el mundo sale y la promo cada dos por tres o sea debéis estar hartos de mi libro que si lo tengo aquí por si alguien se quiere pasar por el rincón del friki aún quedan libros está por aquí sí bueno pues aún quedan unos cuantos me quedan muy poquitos y de hecho ojo que el mes que viene en Madrid puede que haga presentación así que ya os lo anunciaré por aquí para quien quiera comprarme el libro a ver qué decís por aquí no os olvidemos perecederos y antiguo tarde o temprano se degradarán y perderán valor por eso yo digo que venderemos antes en 20 años no va a valer nada así que amigos no seáis ansias compraros no seáis ansias que no no valdrá nada que no valdrá nada no estáis ahí la gente esta que compra juegos de Switch se compra uno nuevo en Switch también es que hay caros tío los delimited run esto es hostia puta es todo hardcore no todo todo tío todo es una millonada tío pero en Switch te descuidas un poco y ya te vale el juego ya 20, 30 hay 20, 30 100 pavos 200 yo flipado yo conozco gente bueno conozco no pero he leído mucha gente que compra los juegos se lo compra en digital y el físico no lo abre en plástico eso no va a valer nada nada es que no se puede comparar porque eso son tiradas que ahora ahora las tiradas son mucho más grandes que antes por eso pues joder y estos que son los juegos de Mega Drive tan caros es porque la tirada fue tan pequeña o sea y sobre todo pasa con los últimos que salieron lo último 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 y que por ejemplo te coges una figura antes de hacer un cartón de estos más sabes hoy en día estos como churros te lo corta no te lo corta una máquina y todo igual lo corta abajo supongo con la guillotina y para dibujar y demás sí 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 igual que eso con las figuras que se pintaban a mano imagínate vamos eso era donde tenía ahí todo el vecindario pintando figuritas a mano ahí están las variaciones uff no me voy a hablar de las variaciones porque hablamos del Phantom Maquicamina de color azul no lo he visto hostia no lo he visto yo todavía tampoco eso es el fantasma con el de color azul el fantasma de color azul ah vale de Phantom el personaje de Phantom de color azul ¿lo tienes eso? no pero no lo quiero yo lo quiero lila y ya está y ya lo tengo gracias a vosotros gracias a vosotros uno de ellos pues el otro lo tenía ya pero pero el azul es curioso yo no lo he visto igual pero a veces puede ser de estos que empezar con una publicidad eso no es una variación eso es que se equivocaron pintándolo bueno por ahí está bueno 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 no abramos el melón de la pareja me indigno me indigno me largo aquí la vestidura bueno va lo dejamos por hoy nada daros las gracias por venir aquí hasta la sala por vosotros darle las gracias a Enrique del Rincón del Friki por habernos cedido este espacio por y a SD Distribuciones por sortear junto al Rincón del Friki este figurote y nada y que más y a todos los que habéis estado por aquí perdonad si han habido problemas de micro amigos y amigas hago lo que puedo os lo aseguro hago lo que puedo cuando pueda más podré más pero hasta entonces tengo un micro tengo un portátil y tengo una cámara una webcam suscribiros 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 que es barato y con Amazon si si tenéis Amazon Prime suscribirse es gratis que no vale nada apoyar a Víctor y es una manera de apoyar y compartir y da cariño mucho amor que a veces a veces cuesta a veces cuesta hacer estas cosas y se agradece se agradece mucho así que nada agradecer a todos que habéis sido unos cuantos y nada nos vemos déjame deciros nos vemos este domingo este domingo sigue habiendo programa de Nostalgia Pop será a las 8 de la tarde 8 y vamos a hablar ojito porque siempre lo digo hablamos mucho de Jajows de Heemans incluso hemos hablado de Funkos pero hay coleccionismos que no se suele hablar y también molan y hay mucho colección y hay mucho culto detrás ya hablamos de mi pequeño pony y este domingo le toca a Sylvanian Families o sea y muñecos flocados a Daniela le encantan tío va a haber programa especial de Sylvanian Families además con un habitual de aquí del chat y un seguidor de aquí que es Rivas Eibar vamos a tener a las 8 hablar de eso Sylvanian Mappletown o la aldea del arce las figuras de Disney de Pato Aventuras y todo ese tipo de coleccionismo que lo haya porrillo o sea no os penséis que todo el mundo colecciona lo mismo y también mola hablar de estas cosas y descubrir cosas nuevas así que os espero eso el domingo a las 8 aquí en Nostalgia Pop y nada gracias por todo y nos vemos el domingo así que dale hasta luego chao adiós adiós a todo el mundo venga y contribuí en este canal que es la leche si este inventito ha gustado regálelo a su mamá y a la vecina de al lado ¡Segu! 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 Gracias por ver el video